Menciona tres cosas que hago cuando estoy a punto de venirme. ¡No, loco! Los dos nos ponemos como dos idiotas. Como que... ¡Aaah! Eso es una pila de risa. Y cuando terminamos estamos flotados de la risa. Como que, ¿qué acaba de pasar? Otra cosa es que, por ejemplo, tú no ves que hay gente como que cada vez que se acueta y se levanta como muy rápido se le encoge como una... ¡Ay, Dios mío! Como una pantorrilla. Viejo, rata, di que... ¡Men, se me coge! ¡Se me coge una larga! Menciona un fetiche que se te pone en práctica que es la... ¿Qué? Me... Ah, en la relación. El beso. El beso negro. El beso negro. El beso negro. El beso negro. De yo a él. Oye, ha sido de ambas partes. Sí, pero estamos hablando de tus fetiches, no de lo mío.